Señor bendito, hoy me has concedido Venir a tu templo, sentir tu presencia y tomar aliento Tú estás conmigo, pues yo te he sentido Y a mi corazón te diste el calor El calor divino, oh Jesucristo Yo siempre te alabo Pues eres mi guía, también mi esperanza Y estás a mi lado, tú me has amado Lo has demostrado A la herradilla de tus bendiciones Que estoy disfrutando Señor te pido Me siga guardando Y que día a día, Señor Jesucristo Yo siga ocupando Dame tu ayuda Tú eres mío santo Que sea mi anhelo Mientras tú me llevas A este lugar santo Oh Jesucristo Yo siempre te alabo Tú eres mi guía, también mi esperanza Y estás a mi lado Tú me has amado Lo has demostrado Al tener la dicha De tus bendiciones Que estoy disfrutando